¿Qué ondas amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Balmore y bienvenidos a un video más de tu canal ¿Qué ondas? En esta ocasión estamos en el segundo vlog señores, Navi Vlogs Se llama acá en ¿Qué onda? Muchas gracias por seguirme acá en el canal de YouTube Bien señores, el día de ahora acá en el municipio de Ciudad Barrio perteneciente al departamento de San Miguel Se inauguraron las luces navideñas Les voy a mostrar un poco de cómo están arreglados los parques Y un poco de las imágenes de la fiesta que se está llevando a cabo La fiesta es a cargo del grupo Crater Así que bienvenidos y comenzamos Bien amigos, como pueden ver hay bastantes personas acá en el parque Que aquí estas tomas son del parque central de Ciudad Barrios Como pueden ver ahora se han lucido como lo han hecho todos los años Pues este año no ha sido la excepción Hay nuevos diseños, está bastante bonito Y al costado pues una fiesta que ya se extrañaba, ¿verdad? A cargo del grupo Crater como dije al principio Esta orquesta es bastante buena y miren mucha mucha gente acá Este, quiero aclararte que mucha gente está utilizando también la mascarilla Pero decimosamente también hay personas que no la están utilizando Pues de mi parte yo sí ando con todas las medidas Ando la mascarilla, alcohol y todo el rollo Así que bueno, vamos a dejar un poco de las tomas De cómo está acá y cómo está el ambiente ¡Suscríbete! 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 Saludos a los amigos de Que Hunda, CSB, Virginia, de Cezina Barrios, fascinando. ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos a los amigos de la página de Ondas, CSB! ¡Saludos! Bien amigos, ahora nos venimos para el segundo parque, que es el Parque de Roma. Vamos a ver también cómo está arreglado las luces que tiene. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, ya pudieron ver un poco del ambiente que se está viviendo acá en Ciudad Barrios, con esta inauguración de las luces. La verdad es que está súper, súper bonito. La fiesta estaba súper, súper prendida, bien original. ¡Qué chivo que puede también compartir junto con el DJ! Puedo ver cómo toda la gente estuvo brincando, así que saludos para todos ustedes. Pudieron ver que ahí les mandaron también saludos de parte del DJ. Y saludos para todos los que también me lograron ver y me saludaron. Ya hemos llegado hasta el final de este video. Muchas gracias por el apoyo que me están dando en la página. No olviden de compartir este video para llegar a más personas. También comenten qué tal les está gustando, qué les pareció este video. Bien amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. No olviden de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que tengamos un nuevo video o estemos en vivo. Así que nos vemos en otro video o en un en vivo. Y como siempre digo, ¡salud!